Mi sueño y mis ganas Tú eres para mí La luz que a mí me guía y en mi camina La bonita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta mi beber Te juro por mi vida y que eres para mí La luz que a mí me guía y que eres para mí El sol de mediodía tú eres para mí Mi fuerza es mi vida, mi sueño y mis ganas ¿Cómo suena eso? Eres agente de Camil ¿Por qué eres para mí? La luz que a mí me guía y que eres para mí La bonita locura de mi despertar Agüita clara que me gusta mi beber Te juro por mi vida y que eres para mí La luz que a mí me guía y que eres para mí Fácil El sol de mediodía tú eres para mí Mi fuerza es mi vida, mi sueño y mis ganas Una más, ahora con más confianza Agüita clara que me gusta mi beber Porque eres para mí La luz que a mí me guía y que eres para mí La bonita locura de mi despertar La luz que a mí me gusta mi beber Te juro por mi vida y que eres para mí La luz que a mí me guía y que eres para mí El sol de mediodía tú eres para mí Mi fuerza, mi vida, mi sueño y mis ganas Mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi ganas Sube Porque eres para mí La luz que a mí me guía y que eres para mí La luz que a mí me guía y que eres para mí La verdad que a mí me gusta mi beber Juro por mi vida que después